Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Push All Sports. En este caso vamos a tocar la limpieza de nuestra burra, de nuestra máquina de matar y pedalear para dejarla impoluta y limpia como el torso desnudo del capo Alejandro Valverde, el playboy del pelotón, la bestia murciana. Es realmente importante para los bikineros tener sus máquinas de matar en perfecto estado de revista ya que la temporada de 2018 se presenta muy muy interesante, con gran carga de trabajo y la potencia descomunal que van a sufrir esas bielas y ese carbono gracias al entrenamiento con Planifica Tus Pedaladas es un reto de lo más interesante. Ya en la prueba de esfuerzo realizada la semana anterior, estos dos gallos demostraron que tienen una potencia brutal incluso como para arrancar un microondas. Lo primero a la hora de lavar la bicicleta evidentemente es darle chorrazo con la manguera entendamos chorrazo como agua dispersa, agua que salga en polvillo porque no podemos en ninguno de los casos darle con el chorro rollo karcher no podemos meterle el merme y darle con toda la ansia viva al pedalier y al cassette porque toda la mierda que tiene alrededor vemos que está en un estado lamentable llena de barro, de porquería, de desidia y de miseria no podemos meterla dentro del eje, dentro del pedalier porque en este caso sería una tragedia enorme y el biker sufriría daños muy graves a nivel mental debido a rozamientos y a crujidos varios Uno de los puntos a tener más en cuenta es la barra diagonal donde vemos cerca del pedalier la figura de JC, San JC, que siempre nos protege recordemos que nosotros pedaleamos pero él nos guía La transmisión es una parte muy muy importante de las bicicletas tanto de los gallos como de cualquier tipo de aficionado porque sin transmisión la bicicleta solo funcionaría cuesta abajo Además de la transmisión también tenemos las ruedas partes muy muy importantes en la bicicleta que sin ella se convertiría simplemente en un objeto tirado en el suelo Es cierto que se pueden colgar de la pared y hacer bonitos elementos decorativos pero lo que nos trae al caso es reventar las pruebas BTT Marathon que tenemos por delante este 2018 Hay que tener en cuenta también que no solo se trata de limpiar la bicicleta por fuera de limpiar ruedas y limpiar el cuadro también tenemos que sacar las ruedas y limpiarlas a conciencia Una parte muy muy importante de la transmisión son las rulinas las rulinas del cambio de atrás hay que darles con un cepillo que sea algo un poco más fuerte ya que se acumula mucha mucha porquería en ellas y pueden provocar que el cambio vaya de puta pena Una vez más después de limpiar insisto con agua y jabón un poco de agua o algún tipo de solución por los ejes A la hora de desengrasar bien no solo agua y jabón también hay productos que nos pueden ayudar a ello como es por ejemplo el aceite WD40 un aceite que venimos utilizando las últimas semanas y nos está dando un montón un montón de alegrías Nosotros en concreto lo utilizamos para engrasar cassette, rulinas y cadena La cadena hemos de recordar que es un elemento muy muy importante ya que toda la potencia descomunal de los bikers se ve reflejada y soportada por dicho elemento Pues bien amigos en el canal de Bikineros os traemos un pedazo de sorteo gracias a la gente de WD40 sorteo llamado Rutas Míticas por la Ruta 66 tenéis un link en la descripción para acceder a él si conseguís que 5 amigos más se inscriban en el viaje podéis iros para allá vosotros y con la persona que queráis y cebaros a gusto con todos esos manjares esas pizzas, esas mega hamburguesas y esos paisajes que ofrece la Ruta 66 en Estados Unidos Llega el momento de los componentes el sillín y el manillar son dos zonas donde se acumula mucha porquería y donde podemos sufrir muchísimos crujidos también en los pedales pero parece que no es el caso a la hora de desmontar el sillín tenemos que tener en cuenta que también hay que desmontar la tija y el cierre, aplicar un poco de grasa en el caso del carbono pues utilizamos una grasa de tags y en el caso del manillar utilizamos una grasa convencional de montaje vemos ahora como el gallo se dispone a montar de nuevo el manillar ya lubricado con la grasa de montaje pero al mongolo de él se le cae un tornillo y pasa más de 20 minutos buscándolo entre el follaje del terreno la verdad que no hay nada peor en este mundo que ser una persona descuidada porque amigos os recuerdo una vez más que desde el canal de Puzzle Sports lo que más valoramos es que la gente esté concentrada y nada más, esperamos con ansia viva que lleguen las carreras de este año porque desde luego que prometen ser brutales todos los gallos están entrenando como locos en sus rodillos o por las zonas donde vivan siempre y cuando la climatología les permita y desde luego vamos a tener una temporada 2018 mucho bestial llena de grandes sorpresas y esperamos que todos podáis seguirlas a través de este canal de bikineros en esta especial edición de Puzzle Sports por cierto no quería acabar este programa sin lanzarle un mal de ojo en mis peores deseos a Chris Froome, a Nairo Quintana, a Landa, a Tumda Molén a todos los gallos del pelotón porque este año si no gana el tour, el giro y la vuelta Alejandro Valverde, prometo cortarme las venas en directo en Instagram nada más amigos, un beso muy fuerte y nos vemos en el siguiente programa